La victoria de Jesús No fue solo para Él Dios un día se hizo carne Y a la tierra descendió Emmanuel Dios con nosotros Es Jesús el Salvador Su vida tenía un propósito Que su Padre diseñó Destruir las obras del diablo Y bendecir la humanidad Aunque en todo fue tentado La victoria conquistó Sobre la carne y el mundo Y las obras de Satán Con la palabra en su boca Y el Espíritu de Dios Hizo la voluntad del Padre Y vivió en santidad La victoria de Jesús No fue solo para Él Con su gracia y su poder Tú y yo podemos vencer Ningún arma forjada Contra mí prosperará Mayor es el que está en mí Que aquel que en el mundo está Mayor es el que está en mí Que aquel que en el mundo está El enemigo creó engañado Que matando al Hijo de Dios Impediría así el propósito Para el cual Dios lo envió La sorpresa de los siglos Fue que la muerte de Jesús Fue el instrumento que usó Dios Para derrotar a Satanás En los lugares infernales La gran batalla se libró Jesús ató al hombre fuerte Y sus armas le quitó Pecado, muerte y enfermedad Perdieron su autoridad Jesucristo es Rey de Reyes Sobre toda potestad La victoria de Jesús No fue solo para Él Con su gracia y su poder Tú y yo podemos vencer Ningún arma forjada Contra mí prosperará Mayor es el que está en mí Que aquel que en el mundo está Mayor es el que está en mí Que aquel que en el mundo está La victoria de Jesús No fue solo para Él Con su gracia y su poder Tú y yo podemos vencer Ningún arma forjada Contra mí prosperará Mayor es el que está en mí Que aquel que en el mundo está Mayor es el que está en mí Que aquel que en el mundo está La victoria de Jesús No fue solo para Él No fue solo para Él No fue solo para Él Con su gracia y su poder Mayor es el que está en mí Que aquel que en el mundo está Mayor es el que está en mí Que aquel que en el mundo está Levanta tus manos y adora al Señor Adora al Señor Adora al Señor